Llamo al Chery del Condado Mostrando su valentía Y le dijo muy calmado De una carga pasaría Y como si fuera poco Le dijo la hora y el día No estoy hablando de hierba No me rebajo ese grado Estoy hablando de polvo Que va para su condado Lo reto a que me detengas Es lo que siempre ha deseado El día 5 de mayo Corría el año del 80 En el condado de Hidalgo Toda la gente lo cuenta Se esperaba un traficante A bordo de camioneta Todo estaba preparado Tenían mucha precaución Tenían mucha precaución Los narcos del otro lado Y agentes de inmigración Esperaban impacientes Que hiciera su aparición Que hiciera su aparición La carga llegó al condado Pero no fue por la aduana La pasaron por el río A las dos de la mañana Le tendieron una trampa A la ley americana La ley se quedó esperando Como ya lo han de saber Aquel fuerte contrabando Fue inútil de detener De aquel que les hizo el reto No volvieron a saber ¡Gracias!